Luego de estos dos fines de semana de fiestas del sol, donde los mexicalenses se daban cita para disfrutar de la comida, las nuevas zonas de entretenimiento, los juegos mecánicos y las presentaciones que se dan cada noche en la isla de las estrellas, decidimos preguntarles qué es lo que más les gusta de las fiestas del sol. ¿Qué es lo que más les gusta de las fiestas del sol? Las fiestas del sol finalizan este próximo domingo, 15 de octubre con la presentación de Edén Muñoz en la isla de las estrellas, así que le preguntamos a los cachanillas, ¿qué mensaje les dan a las personas que aún no han ido a fiestas del sol? Sí, está chido, está padre. Que venga, sí, sí. Que se venga, yo tengo 13 años sin venir y me vuelve a encantar. Pues es la primera vez que vengo, pero sí, está muy bien. Está entretenido y hay buenas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!